¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¡Hola! Soy T7 Sejos, porque se me hace bastante bien. Esto lo he grabado para meterles el contexto ahí por donde más les gusta. ¡Joder! ¿Cuánto te mide el p***o palo ese? Porque es un video totalmente random. O sea, estaba viendo memes el otro día. O este meme se viralizó, güey. Sí lo vi, sí lo vi. Bullying en las escuelas en Japón versus Latinoamérica. ¡Hola, hola! ¡Pum! Este es bravo, este es bravo. ¡Este es dos! ¡Este es los tres! ¡Este es contra uno! Puta, sí, güey. Yo no sabía que en este juego te podías de verdad bulear a los pobres zombies, ¿no? Y de la nada me topé con esta parte turbia de YouTube. A ver, los backrooms, ¿eso es lo que me interesa? ¡Tengo miedo! Pero la verdad estaba bastante bueno, gente. Que prácticamente si les gusta Bendy o juegos como el FNAF Security Breach, lo van a entender bastante. Acá está mi reacción, creo que llego muy tarde al meme, porque esta cosa ya estaba popular hace mucho. Pero a la mierda, acá estamos, gente. Let's go. Me gustó. Y acá lo estoy subiendo. Espero que ustedes también. Soy Sejo. Y se los dejo. Ah, es un creepypasta. O sea, son videos. O sea, backrooms son videos de lugares vacíos que parecen un laberinto o algo sin salida, ¿no? Mira, y esta es una foto real, ya. Dice... Ah, tienen que ser de una oficina. Son fotos de lugares vacíos que van a ser habitados, obviamente, supongo. Pero que cuando lo ves, están bravos, ¿no? Tienes la sensación que ya estuviste ahí. Ah, ¿necesariamente es eso? No creo. A ver, vamos a buscar uno, ya. 26 millones de vistas. A ver, voy a ver... What the fuck? O sea, que comenzando con esto. What? A ver, ah, está grabando. Pensé que era... Está grabando algo, ¿no? Normal. ¿Qué? Sí, sí. ¡Woo! Ok. Backrooms. Ah, es una grabación. Pero a la vez lo han hecho intencional. No es como que literalmente han ido y han encontrado un lugar así. ¿Hola? ¡Hey, chicos! Pero el lugar existirá, ¿no? O sea, no creo que esto lo hayan hecho en compu. ¿Hola? Oh. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Está interesante. Yo creo que no hay nada en él. Todo está vacío. Este video ya lo habrán visto. Me imagino muchos de ustedes. No sé, que tiene 26 millones de vistas. Ah, LOL. Pensé que era un poste. ¿Es medio de terror o qué? Debe ser tipo FNAF. O sea, gente. Esto no son grabaciones. O sea, lo han hecho intencionalmente. Para un video. Pero lo habrán grabado en un lugar donde... De verdad es así, ¿no? No, en un momento. Yo no siento... Yo no siento que... Que he estado ahí. Se parece mucho a los juegos como Bendy. O al... Security Breach. Pero más pinta como... No le de zoom, pues loco. No le de zoom. No te muevas. Ok, ¿ya ves? Es como el puto Bendy, ¿no? Es como si estuvieras jugando, ¿no? De hecho, ver un... Ok, gente. Los que les gustan los backrooms tienen que mejorar Bendy. Porque por lo menos en el juego... Puedes controlar al personaje. Acá tú no... Debes un video, ¿no? Y encima el... El de este... Es un palo, ¿no? ¡Hala, men! Ok. What the fuck, men. Espera. Te estás siguiendo y no tienes a dónde ir. Ok, esto sí lo han hecho con computadora, ¿no? No creo que hiciste un lugar así. No, el que ha hecho este film... Ha tenido que jugar mínimo Bendy. Imagínate estar en esta situación. Es difícil que te pase en la vida real. Porque no hay lugares así en la vida real, ¿no? O sea, están limpios. Lugares... O sea, ahorita tú ves... Y este es un lugar abandonado. Sin nada de cosas. Esos existen en la vida real. Pero no están limpios. O sea, ni ganas no va a ser igual a estas. Vas a encontrarte... Va a estar todo demacrado, feo. O sea, va a ser más... Va a ser peor, güey. Ya, esto sí me da la sensación que he estado... En un lugar como este. Parece, no sé... Hola. Un pasillo a un aula, ¿no? Dentro de tu universidad. La gente que se queda limpiando... Colegios, universidades... Se debe sentir... Igual y Sion, de hecho. Una universidad, de hecho. Ala, Sion. O un hotel a las 2 de la mañana. O un hotel decente, ¿no? Porque si no es hora vas a escuchar otras cosas. Yo, de hecho... Habrá un par de ocasiones en que me quedé hasta tarde. Por alguna clase, lo que sea. Y había muy poca gente. Y pasé por un pasillo largo. Sin nadie, pues, ¿no? Y Sion, yo estaba... En ese tiempo tenía... O sea, que ese tiempo creía más en esas cosas. De que puta, fantasmas y no. Ey, eso es... ¿Qué? ¿Eso qué te va a hacer? Más creatividad en tus villanos, loco. ¡Ay, cucha, madre! ¡Ay, ay, hija de puta! ¡Huevo! Ok. Oye, eso que no estoy con los audífonos, ¿eh? Estoy con los parlantes, huevo. ¡Lol! ¡Qué buen video, eh! ¡Qué buen video, qué buen video! Un crack el que ha hecho este video, loco. Ha hecho CIA y toda la cosa. Y justamente para que no tenga tanto trabajo, ha puesto el efecto antiguo, ¿no? Pero también ya se le da el toque de terror, o sea. Den a este hombre un presupuesto más alto y creará una revolución en el género de horror. De hecho, está de puta madre. Porque es cierto, los filmes de horror ahorita son un asco. Acá, mira, se ve cómo lo ha hecho, creo. Esto ya también parece turbio. ¡Ah, esto es lore! Yo pensé que eran detrás de cámara. O sea, en este universo que ha creado esta persona, para ingresar a estos backrooms, tienes que hacer como puertas interdimensionales, ¿no? O algo así. Porque acabamos de ver una, ¿no? Demandé una presa con la celulada... Ok, acá esto se sitúa en el 88. Ivan Beck, subdirector de la Fundación ASIC, describió la intención. Estas pruebas afirmó que el programa se cuenta con respaldo suficiente. El gobierno de Estados Unidos ofrecerá una solución a todos los problemas actuales y futuros. Futuras necesidades renciales y almacenamiento, ahorra miles de millones de dólares en construcción y administración de propiedades. ¡Ah! O sea, la intención de esto, en este mundo ficticio, es como que tener lugares extra en nuestro planeta. Porque estas puertas son como las de Monster Inn, ¿no? Que abres una puerta, que literal no tiene nada detrás, te manda a una oficina grande, ¿no? Y con eso solucionas el tema de que ya no necesitas comprar terrenos, que simplemente ya tienes una puerta que te lleva a tu casa, pues. ¡Ah! Y esta es la fase experimental, ¿no? Ok. Oh, el men ha creado un lore brutal, ¿no? Testeo 6. ¡Uh! No es seguro, sigue haciéndolo. ¡Ah! Mira, y se abrió el portal, güey. ¡Oh! Ok. Claro, es como Monster, los locos. Pero turbio. Ya, y este tal Nicolas es el que se metió. Margaret también. ¡Lol! Ok. Oh, está buenísimo esta. Son tres personas que se metieron. Cuatro. Un niño. No, me la cuentes. Tienen que sacar un juego de esto, ¿no? O seguramente ya lo habrán hecho fan... fanmate, ¿no? Los fans. ¿Cuántos son? ¿Cuántos videos son? ¡Ah! No me la creo. El último es el que vimos. No nos faltan muchos, ¿ah? Vamos a acabar de verlos todos. Está interesante, ¿eh? Según lo que sé, los desaparecidos... What the fuck? Es una persona, loco. Men, yo pensé que era una máquina. No tenía forma de persona. Le dio vigarrea explosiva, dice este huevo. No, este fue el que grabó lo que vimos antes, men. ¿Porque vieron que nos agarró? Yo cuando me pajeo con fiebre, güey. Ya. Desnutrición. Ah, entonces no murió por lo que lo mataron. El proceso de descomposición parece que fue estando. Como si se parara el tiempo. Ah, no se descompuso tan rápido como debió. Pues ahora tiene un virus el men y ya acabó toda la humanidad. Y así es como nació el coronavirus. Ah, para uso interno. Solo para uso interno. Ah, esto les mostraban a los trabajadores de esa empresa. Es el estudio de una distorsión. Que en este caso sería la puerta, ¿no? Claro, nunca entren sin supervisación. No pueden entrar si es que no son más de tres. Claro, esto ya lo hicieron después de que pasen las desapariciones. Para que no vuelva para no pasar. O sea, que vayan en grupo y todo eso, ¿no? Claro, detienen una cuerda para que vayan dejando marca y volver, ¿no? Saber por dónde han ido y ya. Hola, chicos, ¿sabes esto? ¡Ey! Uy, 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 no seas pendejo. No seas pendejo. Chicos. ¡George! ¡Muy bien! No, pobrecito. No sabe cuál es la salida. Bueno, creo que el final de este va a ser igual que el del otro. Como que se ha trasladado a otra dimensión y ya lo van a matar. Porque sí que todos los que han entrado han desaparecido. ¡Oh, shit! A ver, igual y alguno escapa, pero ¿cómo va a escapar, sí o no? O sea, tendría que volver al lugar donde... O sea, la puerta original. O sea, sería como jugar literalmente Bendy. Tendrías que buscar pistas por dónde salir, volver sobre tus pasos, controlar tus emociones para que el monstruo no te mate. O sea, literalmente sería eso, pero el problema es que sería real. No tendrías comida y de verdad te cansaras y tendrías solo una oportunidad. No tienes el restart, ¿no? Volver a comenzar. Así que, verga, es que estar en esa situación sería otra cosa. Si es que fuera real, obviamente. Esto ya tiene pinta de FNAF, ¿no? Las computadoritas, más tecnología. O te imaginas que los balcons son lugares que existen, pero sin las personas en otro universo. En un universo paralelo. Y tú eres como si fueras un fantasma para esos lugares. Y la gente que de verdad está ahí, te escucha, quizá tú haces como soniditos. Pero el problema es que como están en universos como paralelos, no pueden interferir mucho prácticamente. O sea, es algo que de verdad, de hecho, no se comprueba. Tú no puedes comprobar eso. O sea, nadie te niega la existencia de mundos paralelos. O sea, como un mundo espejo donde no hay personas y todo está vacío, ¿no? O sea, imagínate tú un día amaneces en tu cama. Sales de tu habitación, no está tu mamá, no hay nada. Literal, desaparecen todos los muebles. Vas a la calle, no hay nada. No hay autos, no hay postes. O sea, más o menos así, ¿no? Estás en el mismo lugar, pero a la vez no. Cada cámara estuvo modificada para enviar una alerta. Y comenzar a grabar cuando se ve movimiento. O un sonido. Ah, mira, ya empezaron a poner cámaras. Una detectó movimiento o sonido, ¿no? Y alertó. Ya tienen un mapeo y todo. Bueno, el mapa como que es lo mismo, ¿no? Movimiento detectado. Oh, shit, ok. Esto si no es ningún supervisor. Sí, ya lo vi, no me lo acerques ya. Ala, lo acerca más todavía. Ah, es una persona. O bueno, parece. Ok. Ala, mis aplausos para el amigo Kane. Kane Pixels. Que ha creado todo esto, toda esta historia. A través de videos de YouTube, men. Y el men le debe saber porque tiene bastantes EI y efectos. Así que nos ha creado prácticamente un mundo donde existe esta puerta. Donde puedes entrar a otro mundo paralelo. Donde hay literalmente monstruos y demás. Tipo Bendy. Pero nada descarta de que esto sea real. O sea, tú no puedes decir que en algún lado del planeta están experimentando con una puerta a otra dimensión. O sea, si quieres ahí alucinar un poco. Hoy no voy a poder dormir, imbécil. Por tu culpa. Pero obviamente esto, el men lo ha hecho ya pro. Modo pro. Así que let's go. Me he entretenido bastante, la verdad. Pero más que todo para la gente que le interesa esto. Jueguense Bendy, ¿no? De hecho, pronto vamos a jugar el Boris. Así que jueguen Bendy o FNAP Security Breach. Ese tipo de juegos son prácticamente como si vieras el video. Pero tú eres el protagonista, ¿no? Así que... Nos vemos en este video. Que de hecho, te recomiendo ver el video donde jugamos Bendy. Ojo, ahora hay unos cajones. La puta madre, huevón. ¿Por qué eres así? Juego de mierda. Nos vemos ahí. Soy Sejo y me voy a la vera. Chau. Thank you.